Pueblo de salida sigue sobre la tarima ya en espera del momento oportuno y ya abren las compuertas y están en carrera Peticat en la que dominen los primeros 125 metros de pega medio cuerpo a Dara y Kemi el segundo lugar a tres cuerpos metáfora y respuesta luchan el tercero un cuerpo más atrás en la quinta posición aseguradora que domina solo por cabeza coral del mar. En los mil metros Peticat domina por cabeza Dara y Kemi ataca adentro ahí los 900 finales en pareja a tres cuerpos coral del mar pasa al tercer lugar a medio respuesta cuarta cabeza en el quinto metáfora última a cuerpo y medio queda ahora aseguradora cuando van a los 600 metros finales limpia al frente a Dara y Kemi despega un cuerpo cuerpo y cuarto y medio ahora en los 500. Peticat mantiene la segunda posición a cuatro cuerpos coral del mar y respuesta lucha en el tercero entrando en la recta final a Dara y Kemi cuatro cuerpos al frente para el segundo lugar. Se coloca ahora coral del mar a cuerpo y medio en el tercero Peticat aquí en los 150 finales a Dara y Kemi dos cuerpos en la delantera coral del mar al segundo a Dara y Kemi se está sosteniendo por dos cuerpos y está ganando por dos cuerpos y medio coral del mar para el segundo tercera Peticat luego respuesta aseguradora la última y última metáfora la última matasta la primera a la ave la 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 Gracias.